Voy ahora hasta el Centro Escolar de San Andrés Cholula, que también hoy tenía, ha tenido un mundo de personas. Roxy, ¿cómo estás? Buena tarde, estamos al aire. Buenas tardes, Juan Carlos, lo dices muy bien. Este es un mar de personas en busca de poder aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y es un día de verdad de orden, desorden, mucho desorden en este lugar. Juan Carlos, en estos momentos una señora acaba de desvanecerse, los paramédicos ya están atendiéndola porque de verdad el tiempo que han estado esperando aquí es muchísimo, Juan Carlos. Los paramédicos están atendiendola en este momento porque la gente que estaba a su alrededor solicitó ayuda ya que la señora, como ya te lo mencionaba, de momento pues perdió el conocimiento, Juan Carlos. A esta hora es de verdad enorme el número de personas que está aquí formada. Desde el número de personas que está formada, desde ayer en la noche, los que están tratando de ver si pueden volver a formarse, si vale la pena formarse el día de hoy porque no hay información certera, Juan Carlos. Nadie dice qué es lo que está pasando, nadie dice cuántas vacunas más va a haber, nadie dice nada, Juan Carlos. Es un desorden y desinformación total. Vamos a ver en este momento las imágenes. Este, Juan Carlos, es el inicio de la fila. Algunas personas, los servidores de la nación, nos comentan que hasta este momento hay solamente 200 vacunas más. Van a salir, van a hacer un corte para ver cuáles son estas 200 personas y el resto se habrá quedado sin vacuna, Juan Carlos. La fila, este es el inicio, Juan Carlos, la fila da la vuelta a toda esta avenida y llega hasta el otro lado de donde estamos nosotros. Vamos a caminar para que puedas ver un poco lo que está sucediendo en estos momentos, en esta fila que de verdad es interminable. Te repito, hay versiones encontradas entre todos. Cada quien tiene una información distinta aquí en los lugares. Los servidores de la nación te dicen que hay 200 vacunas solamente. Y esas 200 vacunas son las de hoy, Juan Carlos, y las que va a haber definitivamente, ya no hay más. Son 200 vacunas que quedaban hasta el día de hoy. Ya no va a haber un día de mañana, ya no va a haber pasado mañana. Las enfermeras y los doctores salen y te dicen, no, sí hay vacunas. La gente no sabe, de verdad, no sabe qué hacer, no sabe si esperar, no sabe si formarse, no sabe si vale la pena seguir horas bajo el rayo del sol. De verdad, Juan Carlos, es una situación bastante lamentable, porque hay abuelitos que tienen que venir solos, están en el rayo del sol durante muchas horas. Y bueno, hace rato al inicio del enlace veíamos las consecuencias de esta espera. La fila, Juan Carlos, no se le ve fin. Tú cuando llegas es una fila interminable, de verdad, Juan Carlos. Hasta este momento la versión que más abunda es que ya no hay vacunas. Van a salir a decir las 200 personas y hasta ahí queda. Es el problema, Roxy, la opacidad en la información es lo más criticable que ha ocurrido a lo largo de estos dos días de vacunación. El hecho de que nadie dice nada, el hecho de que es un verdadero desorden el que ha provocado el gobierno federal en este estado de Puebla. Y además acaparando porque no quiso delegar ninguna tarea al gobierno del estado y tampoco al gobierno municipal. Roxy, estoy sobre tiempo, estoy viendo que estás caminando, pero tengo que dejar hasta aquí el reporte. Te lo agradezco mucho, Roxy. Pues seguimos en contacto. Gracias, Juan Carlos.